Buenos días, señoritas. Con la autorización de Gabriela y Fernando que me invitaron, quiero que me siguen el mejor caballo que tengan. Me gustaría dar un paseo por los alrededores. ¿Cuál de ustedes puede colaborarme? Parece que si mi mamá fuera la que la invitó, ella es la que debe preocuparse por atenderla. ¿No, Fernando? Mi hermana tiene toda la razón. Nosotras estamos aquí para trabajar, no para atender a los invitados de la familia. Les mortifica terriblemente que visite la hacienda, ¿cierto? Y supongo que les debe parecer un abuso que pida un caballo prestado. El caso no es si nos molesta su presencia o no. El caso es que usted no tiene nada que ver con nosotras, así que si vino a visitar a Fernando y a mamá, pues vaya a buscarlos. ¡Rosario! ¡Ay, hola, Fernando! ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste porque ya me sentía perdida en el Triángulo de las Bermudas. ¿Viniste lista para un paseo? Por supuesto que sí, pero eso sí, Fernando, me tienes que dar el mejor caballo que tengas porque tú sabes que yo no estoy acostumbrada a montar. No solo te daré un excelente caballo, sino que voy a acompañarte a conocer los alrededores. No te vas a arrepentir, es un espectáculo, eso te lo aseguro. Bueno, ¿y qué estamos esperando? Vamos. Me muero por conocer tu hacienda. ¿Vamos? Sí, porque más que otra cosa vine para que me hablaras de esa mujer. Porque sinceramente me angustia saber que puede meternos en líos. No puedo estar tranquila, Fernando. ¿No estarás celosa? ¡Ay! Por Dios. No se trata de celos, sino de estar alerta y defender nuestra seguridad. Yo entiendo que tú quieras apoyarla porque se enfrenta a tus enemigos, especialmente contra Juan Reyes, el que te robó a tu mujer. ¿Qué tal si mejor hablamos de Franco Reyes? Ay, no. O mejor no. Puedes estar absolutamente tranquila con respecto a Dinora. Es cierto que ella es muy temeraria y se expone demasiado. Pero hasta el momento todo lo ha hecho a las mil maravillas, sin exponer ni perjudicar a nadie. Con el poco tiempo que llevo de conocerla, me doy cuenta que es una mujer que tiene mucho temple y mucha seguridad. Ella es capaz de hacer cualquier cosa. Fernando, ¿quién viene allá? Es Jimena. ¿Y por qué nos estará siguiendo? No creo que sea para ofrecernos su dulce compañía, sino para buscarnos problemas. Eso es lo único que sabe hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? No quiero que te moleste así, que será mejor que tú te adelantes. Mientras tanto yo averiguo qué demonios pretende. Ya nos vemos. No me digas que también decidiste dar un paseo. Me di en la obligación de recuperar mi caballo. ¡Tu caballo! ¿Cuál caballo? Ay, no te hagas el idiota. El que le diste a Rosario abusivamente. No tenías derecho a hacerlo sin contar con mi aprobación, Fernando. Primero que todo, ¿quién te dijo que era tuyo? Ay, por favor, me lo regaló mi papá. Pues si es así, vas a tener que demostrarlo. No, es que nadie puede cuestionarlo y mucho menos tú. Esa yegua es mía. Y tú no tienes ninguna autoridad para hacer con ella lo que se te dé la gana. Aunque no quieras admitirlo, sí la tengo, porque soy el esposo de Gabriela. Por lo tanto, la cabeza única, el que lo maneja todo en la hacienda. No hay un solo alfiler que te pertenezca. Ni a Sara y mucho menos a Norma. No les pertenece absolutamente nada, ¿lo oyes? ¡Absolutamente nada! No hay un solo alfiler que te pertenece nada. ¿Se le ofrece algo por estos lados, Rosario Montes? Si no quiere contestarme, no tiene que hacerlo. Solo quiero que sepa que su presencia me fastidia. ¿Por qué? ¿Acaso espera a alguien en especial? Mira, cada vez que vengo a estos terrenos espero a alguien especial. Sí, señora, alguien muy especial. Alguien que me gustaría tener tan cerca como a ti lejos, ¿sabes? Tranquilo, Franco, no se preocupe, inmediatamente me retiro. Pero no crea que lo hago por darle gusto, ni mucho menos porque me lo ordena. Sino porque yo tampoco soporto verlo. Y de haber sabido que estaba aquí, habría tomado otro camino, se lo aseguro. ¡Cuidado, Rosario! ¡Rosario, cuidado! ¡Rosario! 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 ¡Rosario, escucha! Si estás tan convencido de las estupideces que dices, y piensas que mis hermanas y yo no tenemos derecho a nada solamente porque tú te casaste con mamá, intenta echarnos de la hacienda, Fernando. Inténtalo. No voy a ponerme en ese trabajo. Prefiero esperar a que ustedes lo hagan por su propia cuenta. Pues por mi parte, no pienso darte ese gusto, ¿me oyes? Puedes hacer hasta lo imposible por echarme, pero no me voy a salir. Y vamos a ver si no puedo hacer nada legalmente. Porque te recuerdo que la fortuna de los Elisondo proviene de mi papá. Pero Gabriela es la viuda y ahora le pertenece absolutamente todo. No, nos pertenece más a nosotras que somos sus hijas. Bueno, no es el momento ni el lugar indicado para hablar sobre asuntos legales. Así que me perdonas, voy a buscar a mi amiga Rosario. No, 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 yo la voy a buscar para que me dé mi caballo. Jimena, no te comportes como una niñita malcriada, porque estás muy grande para eso. No voy a permitir que seas brucera con ella. No, solamente la voy a obligar a que cambiemos de caballo. Le voy a dar el que traje, porque no quiero que nadie monte el mío, y mucho menos ella. Si tienes tanto sentido de la pertenencia, ¿por qué no le dices al rufián de tu marido que te regale uno de sus ejemplares? Él y sus hermanos tienen muchos y más finos. ¡Cállate, imbécil! ¡Ya! ¿Por qué no te largas con él, ah? ¿Qué esperas? ¿Acaso no es un millonario que puede poner tesoros a tus pies? ¿Por qué no te largas con él a donde nadie pueda tocar lo que consideras que es tuyo, ah? Porque me siento en la obligación de defender a mi mamá. Si no, hace mucho tiempo estaría con él. ¿De quién o de quiénes vas a defender a Gabriela? Sí, de ti, de ti, de ti, de la gentuza con la que te enredas. ¿Por qué tampoco me extrañaría que fueras cómplice de Dinona Rosales? ¿Sabes qué creo? Que todas las burradas que dices no son más que excusas para no volver con Oscar Reyes. ¿Por qué estás cansado de él y ya no te gusta? ¡Ay, ya, suéltame! ¡Acéltalo, que ya no te gusta! ¿Y sabes por qué? Porque eres una sinvergüenza que necesita revolcarse con muchos hombres. Porque uno solo no te basta. ¡Ya, Fernando, suéltame ya! ¡Niégalo, niégalo! Hasta de mí estuviste interesada, ¿no recuerdas? No te importaba que fueras pozo de Norma y no hacías más que perseguirme y espiarme porque me las llamas. ¡Ya, ya te estupideces y suéltame! Y ahora te voy a dar gusto y te voy a mostrar por qué la rata de tu marido no sirve para hombre. ¡Ya, Fernando! ¡Es pensando lo que te vas a besarme! ¡Ah, sí! ¿Y quién lo va a impedir? ¿Quién? ¡Ah! Voy a darte el gusto de conocerte. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡No! ¡Fernando, quítate! ¡Fernando! 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 ¡Me escucha, Rosario! ¡Rosario, ya deja eso! ¡Fernando! ¡Fernando, desgraciado! ¡Quítale las manos traciendo a mi hermana! Trato de abusar de mí, Sarita ¿Parece un copar de Fernando? ¡Inténtalo! ¡Intenta abusar del huevo, estúpido! Quietas las dos No respondo de mí Nunca pensé que fueras capaz de tanto, Fernando Eres una basura No te va a quedar tan fácilmente a intimidarnos, Fernando ¡Dispara! ¡Dispara, cobarde! ¡A ver si eres capaz! ¡Dispara! No puede ser que después de todo lo que pasó sigas con tus mañas ¿Cómo te hago entender que no te quiero volver a ver? ¿Cómo se te ocurre besarme así? Por favor, Franco Deja de ser tan engreído y tan convencido No creas que te besé porque me gustas Lo hice por ofenderte Pues tus actitudes demuestran lo contrario Haces lo que sea con tal de estar cerca de mí Yo no me como el cuento de que estés aquí por casualidad Ni yo que estés enamorado de Sara Elizondo ¡Ay, por Dios, Franco! Admite que esa... esa mujercita no es mejor que yo Ni puedo ofrecerte todo lo que tenías conmigo Yo sé que no me puedo ofrecer lo que tú me diste Mentiras, engaños, me escupiste y me hiciste sentir como un gusano Oye... Suéltame Yo sé que eso jamás me lo perdonarás Como también sé que todavía me amas, Franco Admítelo Todavía me amas Óyeme una cosa, Rosario Montes Aquí la única engreída eres tú Y aquel hombre que una vez te amó y lloró por ti Hoy te desprecia ¿Me entiendes? Así como antes te adoraba Hoy lo único que siento por ti Es fastidio ¿Hay alguien más contigo, Rosario? Sí, Fernando Escandón se quedó atrás con Jimena Elizondo Esa es una advertencia, no crean que es un juego Si disparas otra vez no lo hagas al aire, estúpido Afina la puntería y dispara contra nosotras No piensen que voy a asociarme a las manos con una de ustedes Porque no pienso comprometerme más de la cuenta Quédate quieta, Sarita No me obligues a cometer un disparate Tranquila, Sarita Déjalo Esto es entre este sinvergüenza y yo Estás bien Te hirió Recibí varios golpes tratando de defenderme Pero, por favor, por lo menos no logró su cometido Trató de humillarme y de ultrajarme, Sarita No, es que no podemos seguir aguantando más atropellos de ese imbécil Tenemos que hablar seriamente con mamá, Jimena Tenemos que quitarle la piel de oveja a ese idiota ¿Alguien viene ahí? Jimena ¡Quieto! Sarita ¿Qué pasó? ¿Se encuentran bien? Sí, sí Tranquilo, estamos bien No pasó nada No traten de engañarme Sé perfectamente que Fernando Escandona estaba acá Acabo de escuchar un tiro Sí, pero tranquilízate Simplemente tuvimos un problema con un caballo Y trató de amedrentarnos, eso es todo Jimena, no se te ve nada bien Discutiste con él Te golpeó, ¿no es cierto? Lo intentó Lo intentó, pero... Pero Sarita llegó a tiempo y no lo logró ¿Sabes qué, Franco? Lo mejor es que te alejes y que regreses a tus terrenos O mejor vayan ustedes dos Yo me puedo regresar solo al hacienda No, no, estás loca No te voy a dejar sola después de todo lo que te ha pasado Yo ahora las voy a acompañar a la casa No confío en nadie ¿Te viste con esa mujer, Franco? Inevitablemente, pero no tiene la menor importancia No le prestes atención Pero claro que lo ocultó todo, mamá No solo intentó agredirla y maltratarla También intentó abusar de mi hermana, mamá Y si yo no llego a ese lugar a tiempo Está degenerado, se sale con la suya Eso es una vil patraña ¿Cómo puedes inventar semejantes mentiras, por favor? ¿Ahora vas a negarlo, degenerado? No seas tan cobarde y asume tus propias responsabilidades, Fernando Fernando Te exijo que me digas la verdad No puedes callar algo tan delicado ¿Cómo podría intentar yo hacer algo en contra de ella en presencia de Rosario? Pero Rosario no estaba en ese momento contigo Porque ella se alejó cuando me vio llegar Y tú Tú aprovechaste para ofenderme Y para tratar de ultrajarme, Fernando Cuidadito con lo que dices, Jimena Yo no puedo creer que una de mis hijas sea capaz de Calumniar a una persona tan respetable Mamá, pero no te puedo mentir ¿Para qué te voy a mentir? Te estoy diciendo la verdad ¿Qué estás calumniando? Estás dando rienda suelta a tu odio por Fernando Y estás buscando la manera de perjudicarlo porque es mi esposo Precisamente porque es tu esposo Estoy en obligación de decirte la verdad, mamá Por favor Tú no puedes ser tan ciega e ignorar que este señor es un degenerado ¿Qué es capaz de alcanzar a tus propias hijas, mamá? ¡Cállate! ¡Mamá! ¡No quiero escuchar más infanias! ¡Se callan! ¡No nos vas a creer, mamá! ¡No nos vas a creer! ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor ¿Por qué están discutiendo? ¡Que este cívico! No solo agredió a nuestra hermana, Norma Sino que también intentó abusar de ella Y mi mamá no nos quiere creer ¡Sinvergüenza! ¡Vierta! ¡No más! ¡No más! ¡No vuelvo a bendicirse! ¡Nicona de ustedes! ¡Levante la mano más! ¡Nunca! Gabriela, no aguanto más insultos Si estas señoritas Consideran que tienen algo de qué acusarme ¡Que vayan a la policía y me denuncien! ¡Pero claro! ¡Pero estoy asciado de tantos ataques y tantas amenazas! Ya, ya, Fernando, cálmate ¿Cuéntas con mi respaldo absoluto? ¿Ah, sí? No me digas, mamá? ¿Y entonces nosotras como con quién contamos? ¿O es que nos vas a dar la espalda para apoyar a este... ¿Este señor? No me voy a dejar enredar por Jimena Eso son solo embustes de viña caprichosa Y todo este escándalo Simplemente una papaleta Eso no es cierto, mamá ¡Claro que sí lo es! Todo esto por un maldito animal Lo que dice Fernando es cierto Ni el caballo Ni nada de lo que hay en esta hacienda es tuyo Y si legalmente algo te pertenecía, Jimena Lo perdiste el día que te casaste a escondidas con el bandido de Oscar Reyes Tú no puedes asegurar eso Ni tampoco puede legado nuestros derechos, acuérdate ¡Mire, si quiere reclamar, háganlo! No háganlo por la vía legal No con cuentos y calumnias Eso no lleva nada bueno Exijo que respeten a mi esposo Y si a ti, Jimena, te cuesta tanto trabajo Puedes marcharte ahora mismo Porque no voy a tolerar que lo ofendas ni lo acuses de falsedades Eso es lo que quiere ese generado Que yo me largue de aquí Pero no me marcho, Fernando No me marcho Porque todavía me quedan muchas cosas que hacer en contra tuya en esta casa ¿Me oyes? ¡Oye!